Hola gente hoy les contaré la leyenda de la condenada, esta leyenda la vi por ahí y me gustó tanto que dije se las voy a contar a mis queridos suscriptores y bueno les cuento el chiste de esta ocasión. Oye amiga como dices que le dicen a tu novio a... le dicen maruchan y yo le digo oye eres maruchan y el dicen y yo le digo entonces porque tan chiquito el camarón, jajaja bueno gente espero aunque sea les haya sacado una sonrisa este chiste bueno sin más relleno que comience la leyenda. Y en eso uno de mis amigos dice creo que será mejor apurarnos para llegar a nuestras casas ya que ya eran las 11 y media y dicen que por las 12 de la noche aparece el anbueno todo comienza cuando era un 23 de octubre cuando íbamos con mi hermano y mi amigos íbamos en la calle todos iban comprando adornos para Halloween y bueno nosotros íbamos caminando pensando en que haríamos el día 31 de octubre ya que todos salen por dulces en eso en el camino. Cuando nos encontramos con doña Teresa ella era la que cuidaba el cementerio y nos dijo tengan cuidado no pasen por aquí en estos días ya que hay un alma condenada que camina en pena y se los puede llevar si los ve por este lugar hay un dicho que dice cada que llega a estas fechas la condenada siempre se lleva a unos 5 niños creyendo que son sus hijos. Después nos fuimos y en eso mis amigos y yo escuchamos como lamentos que venían de lo profundo del bosque ya que por ahí debíamos pasar debido a que había mucha gente por el camino que íbamos naturalmente. Y en eso uno de mis amigos dice creo que será mejor apurarnos para llegar a nuestras casas ya que ya eran las 11 y media y dicen que por las 12 de la noche aparece la condenada. Por estos lugares así que hay que ir a toda prisa en eso nos encontramos con unas chicas que nos dijeron que estaban perdidas y si podíamos acompañarlas y bueno como nosotros no sabíamos tampoco por donde sacarlas y les dijimos que también nos perdimos en eso nos pusimos muy helados porque ya era más tarde y nos dio escalofríos a todos. Y cuando caminábamos tranquilos tratando de encontrar la salida una de las chicas dice tengo miedo siento que nos observan y sigue y creo que debemos tomar otro camino porque siento que nos puede pasar algo estoy de miedo vayamos más rápido por favor ya son más de las 12 y nos podemos encontrar con la condenada y cuando más nos centramos en el bosque para buscar un camino o salida escuchamos llantos y nos asustamos y en eso salimos corriendo y no encontramos camino que nos saque de vuelta y miramos la hora y son más de la 1 de la madrugada y seguimos en el bosque. Y sin más opción decidimos encender una fogata para calentarnos porque hacía un frío tremendo y nos dio sueño y decidimos quedarnos ahí donde árboles y rocas pero pasa que no nos dimos cuenta que estábamos justo dentro de un cementerio abandonado y ya perdidos nos aterrados porque se ve alguien de negro acercándose nos quedamos quietos sin poder movernos y con el miedo de pensar que es la condenada y un amigo dice es la condenada y creo que ya valimos nos llevará estamos perdidos que haremos vamos a morir nos va a descuartizar y se llevará nuestras almas no No quiero morir no ayuda y bueno en eso mientras se va acercando me pongo a pensar una estrategia para salir de ahí pero no encuentro ninguna porque no solo es la condenada hay más espíritus malignos acercándose y en eso llega a doña Teresa con su marido y les empiezan a gritar y a echar agua bendita a los espíritus y les dicen fuera de aquí espíritus malignos váyanse de las tierras de los vivos vuelvan a sus tumbas en eso la condenada se encuentra muy cerca de nosotros y empieza a decir cosas raras que dan miedo y dice me los voy a llevar a todos ustedes y me comeré sus almas y también voy a devorar sus cuerpos no saldrán vivos de aquí los llevaré al más allá yo mate a mis hijos y me los comí y bote sus restos al río y con ustedes no habrá excepción huelo carne fresca no crean que se van a escapar porque en estas fechas puedo llevarme niños para comer y no piensen que los dejaré ir y en eso no sabíamos que hacer solo nos quedaba esperar a ver que pasaba nadie nos salvaría y nos resignamos a morir en eso la condenada se llevó a una de mis amigos y empezó a comérselo y nosotros solo nos tapábamos nuestros oídos para no escuchar los gritos de dolor de mi amigo y en ese momento se me ocurrió que como ya se comía a unos de mis amigos podíamos escapar del lugar y empezamos a correr de ahí y yo con mucha tristeza veo a mi amigo ser comido todavía vivo y me aleje llorando y corrimos sin darnos cuanta estábamos cerca de la salida y logramos salvar nuestras vidas dejando a uno atrás mi amigo hola amigos hoy les traigo una historia muy perturbadora que me pasó cuando era una niña y bueno esto sucedió hace varios años cuando era un bebé hasta el día de hoy sucede de cierta manera y mis papás salían del hospital del pequeño municipio de amacuitiro michoacán méxico había pasado tres días desde que nací y se dirigieron a una casa que recién habían comprado el terreno tenía dos árboles uno de plátano y otro de plátano de granada junto a estérvola había una gran roca con un hueco muy grande en la base el lugar no era tan poblado y durante el primer mes sufrieron averías en la luz por lo que tenían que comprar velas para alumbrar en la noche y tomaban agua de la cisterna ya que la bomba de agua era inservible sin electricidad una tarde mi mamá vio que ya no tenía velas y como estaba a punto de oscurecer se tuvo que salir a comprar las velas dice que me dejo sobre la cama envuelta en mi cobija y durmiendo mientras ella hacía rápido la visita a la tienda cuando regreso se percató que yo ya no estaba sobre la cama desesperada empezó a buscarme por todos lados y la desesperación se apoderó de mi mamá y corrió desde el patio y la cocina y no estaba yo dice que lo peor que le pasó por la mente es que alguien había entrado a la casa y me había robado porque yo era un bebé recién nacida era imposible que yo me hubiera movido sola mi mamá histérica de no encontrarme comenzó a llorar y justo cuando iba a salir a buscarme otra vez escucho mi llanto agacharse se dio cuenta que yo estaba bajo la cama tapada como si alguien me hubiera dejado la cobija puesta dice mi mamá que cuando me sacó de abajo de la cama yo en mi mano tenía una sonaja sonaja que no era mi acosa que le sorprendió mucho y con el susto de lo ocurrido no le dio mayor importancia lo importante era que yo estaba bien desde ese incidente mi ella después del horrible susto que se llevó pero de pronto se puso sobre mi un escalofriante ser muy pequeño sus ojos de ella le contó a los vecinos de lo ocurrido y supuestamente le dijeron que era un duende que me quería llevar y le recomendaron que debía deshacerse de la sonaja y también tapar el odio de aquella piedra ya que podría ser la casa del duende mi mamá no creía en esas cosas así que no le tomo importancia y continuamos la vida normal paso el tiempo y yo tenía 7 años en ese entonces tenía recurrentes pesadillas y a veces sentía la sensación de ser observada y lo peor es que había noches que amanecía tirada en la entrada de mi cuarto eso sí siempre tapada por una cobija y en ocasiones hasta con almohada al principio pensaban que era sonámbula pero todo cambió una noche me acuerdo que me encontraba durmiendo desperté en medio de la madrugada con sed me quise levantar por agua pero no me podía mover estaba totalmente paralizada no me salía la voz sentí mucho miedo quería llorar de desesperación escuché pasitos y respiraciones alrededor de mi cama cuando pensé era una rata o algún animal pero de pronto se puso sobre mi un escalofriante ser muy pequeño sus ojos eran completamente negros y tenía los dientes chuecos y afilados y tenía una expresión diabólica y estaba sonriendo estaba aterrada comencé a entrar en pánico cuando de pronto mi cuerpo pudo reaccionar avente al horrible servio que corrió hacia abajo de la cama en cuestión de segundos cuando iba a correr hacia mis padres en busca de ayuda sentí que golpeó mi cabeza tan fuerte que me desmayé sin saber que había sucedido después al día siguiente desperté gritando pensando que habían pasado segundos después de lo sucedido pero ya era de día y estaba en mi cama como siempre bien acomodada como si todo hubiera sido un sueño yo empecé a gritarle a mis padres como loca ellos llegaron a mi cuarto con cara de terror preguntándome que me pasaba les conté lo que había visto y que el dueño había corrido hacia abajo de la cama mi papá se asomó y encontró la sonaja que habían encontrado hace años cuando era bebé así es era la misma sonaja y se sorprendió con cara de sorpresa porque esa sonaja la había tirado a la basura hace años y pues era imposible que estuviera aquí la sonaja de forma natural y yo no entendía nada y decidieron tapar el y después pasaron los días y fuimos al hospital y el médico me dijo que el cáncer que tenía se había curado si porque se me olvidó mencionar que yo tenía cáncer de pulmón y en la radiografía se veía que habían estirpado el tumor canceroso era un milagro y nos fuimos a casa y aceptamos que el dueño me había curado y por lo tanto el dueño no podía ser malo y bueno gente ojalá les haya gustado mi historia gracias por escucharme y bueno mi creciente comunidad les agradezco mucho por seguir nuestro humilde canal y gracias por tomarse el tiempo de ver mis vídeos y bueno espero que les haya gustado el vídeo si fue así dejen su like y su comentarios y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós Bueno gente es la hora de los saludos bueno un saludo a Matías Tolava y a Flavia Ortiz y a Gansito Ríos y a Félix Cruz y a Fernando Mideiro y a Jesús y a Adrién López y a Marulete Jonson y a Roberto Palacios y a Michae Rodríguez y a Mitología 88 y a Fabián Fábregas y a Guillermo Díaz y a Carlos Jonson y a Pablo Garces y a Springtrat y a Antonio Nervito y a Metroid Fusion y a Martineta Patineta y a El Programmeriz y un saludo especial para Gámez Locuendo y a Matías Tolava y a Tlancor y a Bayron Alejandro Villada y a Muskta y a Tío Gilipollas Jonson y a Juan Ríos y a Claude Fer y a Relatos de la Oscuridad y a Gámez Rex y finalmente les recomiendo mucho los canales de Matías Tolava y Gámez Locuendo suscríbanse a sus canales son muy buenos y bueno gente disculpen por hacer el vídeo así es que lo hice con prisa y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós xd y